en la repregunta, porque quedó pendiente la narrativa del Hospital de Cartago. ¿Usted siente que están actuando de la misma forma, desinformando a la gente? Y los invito a seguir el reportaje, gracias. Estoy absolutamente seguro que están desinformando a la gente en el Hospital de Cartago. Yo no sé si la Presidenta de la Caja está aquí. Yo no tengo la menor duda. Entonces, doña Marta, cuénteles sobre los dos famosos terrenos, etcétera. Bueno, muy buenas tardes. El día lunes iniciamos reuniones con todas las instituciones del gobierno que deberían participar cada vez que se toma la decisión de iniciar un proyecto tan grande como lo es un hospital. Ese día acordamos que vamos a dejarle un legado al país, los criterios de hospital seguro, para que no se vuelvan a repetir ninguna de estas historias que tanto daño le causan a las diferentes comunidades. Y para tranquilidad de todo el país, y porque siempre les indico que hay que informarse y informarse correctamente, el día de hoy, en horas de la tarde-noche, estaremos subiendo un QR con toda la documentación que tenemos, no sólo institucional, sino del CETENA, para que vean la realidad de los hechos. El punto es informarse, pero hay que leer. Ayer me preguntaban que por qué en temas financieros unos dicen una cosa y otros dicen otra. Simple. Algunos no están leyendo, no están haciendo la tarea. Gracias. Pero vean que interesante. Entonces, ya está arriba, ya está disponible. ¿Dónde está ese QR? Es un general, pero en el sitio ya está ahí. Está creado el sitio y la información. No, no, pero ¿cuándo lo lanza para la gente? En la tarde de hoy. En la tarde de hoy. Vean. Ahí van a estar todos los documentos sobre esto. Así como ya están todos los documentos sobre la información financiera dispuestos al público. Lo que pasa es que son cajas. Entonces, usted como ciudadano normal o ciudadana normal, esperaría que los profesionales de los medios de comunicación fuesen e hicieran su tarea. Porque ahí está. Pero qué interesante. No todos leen los mismos documentos de la misma manera, para decirlo diplomáticamente. O no todos reportan la realidad fáctica de esos documentos de una manera objetiva. La parte financiera. La parte de estos lotes, dense cuenta de que hay, cuando lo suban esta tarde, que sería una irresponsabilidad enorme construir un hospital a pocos metros de una industria química con peligros hasta de explosiones, contaminación de gases, etc. Fíjense que hay un condominio residencial que lo construyeron o que lo empezaron a construir. Ya está construido. Hay varios. Hay cinco. De lo que me dijeron del CETEN, hay cinco desarrollos residenciales alrededor. Que lo que querían era aprovechar la construcción del hospital para ganarse el valor de la plusvalía. O sea, fíjense, fíjense, ticos, nosotros no ocultamos nada. Ahí va a estar la información completa. Si usted tiene tiempo e interés, métase y si tiene un medio que usted confíe, busque para cuando ese medio haya podido analizar la información y le reporte la verdad a las cosas. No voy a decir cuáles yo leería o cuáles yo no leería. No leería. Pero yo creo que Pablo Costa Rica ya se ha ido acomodando. A la realidad y escogerá lo que a ellos les parezca más creíble. Muchas gracias. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.